Hola, las tecnologías que has puesto, basura, ¿no? Salen random, no me tengo nada que ver con ellas Hola, Empire Quest, yo me piro Si, eso es de la expansión Hola, y me matan a uno de los La caballería, tío, si que hacéis peor una puta caballería, la suicida Ya estoy aquí, ya estoy aquí, un segundo Y he ido a mear CPU más re brasa ¿Qué ha hecho la CPU, amo? Nada, que siempre cuando te metes en el combate La CPU te revienta a las caballerías Porque las suicida, seguramente Ahora invocar es lamentable Estoy en el subterráneo ¿Cómo te quedas? Hola, Thrain, ya estoy viendo a uno ya ¿Por qué veo a todos? Nos ves a mí y al Dwight Claro Va por equipos Ah, ¿y eso? 3 para 3, lo probamos con Azazeli, en verdad Está chulo, 3 contra 3 contra la guía Es mapa pequeño, así estamos ya del principio Pero yo no veo a Zetox Sí, sí, mi mapa sí que lo es Al que no me vea es esa misma cuestión de subterráneo Eso me olvido quitar el subterráneo Ah, vale No, mola, subterráneo mola, tío, ¿qué dices? A mí no me gusta, odio subterráneo Nunca hay nada Y encima mi puerta me parece que está pegada a la de Zetox O al menos eso es lo que aparece aquí Hola, ¿qué puerta tengo yo? No sé, supuestamente mi puerta comunica con tu tierra En la parte que tienes en la niebla deberías tener una puerta Según lo que pone aquí Puede ser Y salgo sin drones Siempre me gusta salir sin drones Bueno, ¿quién falta? Me cago en la hostia ya Yo, porque he ido a mear Bueno, pues uno mea rápido Sí, ¿no? Hola, es que acaso te levantas de la silla para mear Hombre, es lo suyo, ¿no? Yo tengo un cubo aquí al lado Claro, la vacinilla, tío Madre, no me jodas He descubierto una ciudad de... ¿Cómo se llama? Yo he descubierto dos campamentos de roamers Uno de ellos ya desapareció Oh, un Huffling Y unas botas Bueno, pues ya tengo un granjero Huffling Que va a explorar ¿No la hará? Sí, yo la Hola, ¿esto qué es? Nuevas unidades y todo, ¿no? La expansión Anda, mira, qué guapos Son Hobbits Están en tope de rotos los Hobbits, ¿eh? Los coños Bueno, no es para tanto Si los llevan a CPU, están en tope de rotos Porque tú en los Hobbits los pusiste a más dificultad y les ganaste Los puse en el perosa Lo que pasa es que los Hobbits tienen una cosa que a Naren no les mola Y es que tienen un 25% de posibilidades de que tengan suerte Y si tienen suerte, el ataque no les hace nada Si en la CPU se traduce en un 75% de posibilidades de esquivar cualquier ataque Bueno, eso aparte Tope de gracioso Puta CPU, tío, puta CPU Esa rollo un tío con dos de vida Le vas a pegar Lucky, Lucky, Lucky Siendo arquero Lucky, Lucky Oh, la ha pegado Milagro Putos Hobbits En cierto, si yo somos vecinos, no es coña Pues yo no veo la puta Así la veo, joder, la tengo aquí en mi boca, tío Ok O sea, somos vecinos literales No asomes, te aviso Hola, no asomes Te voy a colonizar y lo sabes Si, si, claro Shut up No me jodas Romes aquí, tío En serio A ver, ven ¿No te gustan los Romes? Pues no mucho ¿Por qué? No son muy de mi agrado, la verdad A la mierda la caballería, tío En su puta madre Ay, y el piquero también Pero, ¿por qué me matáis tanto? ¿Por qué me están matando? En fin Hobbit Explora ¿Qué pasó ese bien los Hobbits? Ah Que ven mis ojos Que ven mis ojos Que ven tus ojos de elfo Legolas Legolas Hola, ¿y ese puto elefante? Tier 2 Army leader Yo me piro Un elefante Joder Joder Me estuve viendo la última Señora de Osanilla La del retorno del rey En versión extendida Cuatro horas y media Sí, sí Se tomaron a pecho La de versión extendida O sea, yo estaba viendo Han pasado dos horas Y digo Ya está, voy a acabar Y veo que no está ni por la mitad Lo del buffering Y aquí cojones Como te quieras hacer Como te quieras hacer En un maratón Vas a flipar Todo el día Reserva Reservate un fin de semana ¿Vale? O sea, yo no sé exactamente Que pensaron cuando hicieron eso ¡Otra puerta! ¿Por qué otra puerta? ¿Ves lo que hay? Yo no creo tantas puertas ¿Hola? Esto no Esto es un hechizo de combate No sé Que yo quiera ¿Hola? Sí Este hechizo Tiene que ser broma Oh, y mi héroe Se ha ido de parranda Por ahí Y nos vamos De parranda ¿Esto qué es? Half in Leicester Eso sí va en lanzacohetes No es broma Ah, muy bien Siempre hay que llevar un hobbit Con lanzacohetes ¿A qué mola? No es broma Y te lo digo de verdad Es un puto lanzacohetes Llevan un lanzacohetes, eh No te está mintiendo el amo Hace ataque en área Y eso es un arquero vulgar y corriente O sea, es el equivalente Al arquero humano Pues tiene un puto lanzacohetes ¿Y los puedes elegir los hobbits? Sí Bueno, tú no Tú no Porque no tienes la expansión Ya estamos Ya estamos Como soy negro Eso Lo vas entendiendo Me gusta que lo entiendas Como soy negro Si es que Es la de siempre Qué bueno Está bien, está bien Esta puerta está Hola Está aquí en medio Hola Hola, Zeto ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Otra puerta? Me cago en... Pues se me está moviendo solo el T El mapa Me cago en Satan Me cago en Satan Nadron, le das problemas por el mundo ¿Y algo interesante de esta expansión? Las Empire Q Las unidades nuevas Claro Los Nagas Que es una nueva... Civilización neutral Está bien Está muy bien Las Nagas que están tope de graciosas Por cierto Y lo único que no está interesante de la expansión Es la raza nueva Un poco estúpida Pero o sea Poco sosa Han puesto para el mod ese El Señor de los Anillos seguro Uy, mira un jabalí El único que mola es el Frodo Bolson Que está El Hobbit explorador, tío No jodas Frodo Bolson Está, está Está Frodo Bolson Que es el único que mola Porque está bien hecho No le habrá quedado un Mongo Sandros No se llama Frodo Bolson Es Hobbit adventurer Ah O sea Frodo Bolson ¿Por qué tantos Roamers? Madre de los Antipasaturno, eh Yo que estoy esquivando Roamers Juego del mundo Claro, claro Debe ser eso ¡Hostia! Este también lleva orco Sí, soy aquí un enano aliado con orcos Es muy gracioso eso Hola, vaya mierda Unidades le han tocado al Dwight Y otra puerta que lleva también A territorio del Zeto Oye, pero ¿qué pasa, tío? Tengo tres puertas que dan a ti, ¿sabes? Vaya cachondeo ¿Llevas Hobbits? No, llevan a los Ah, sí El Hobbit me lo he encontrado Por el camino No, locos No, llevan a los No, llevan a los Ellos No, no, no No, no No, no No, no No, no Baja No, no 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 Finally Gracias. 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 Ah, un arcoiris, tope de irónico, más Roamers tío, me cazo en un dron, hola indigens me pone, hola eres un indigen, no, no, indigens has won a battle y ha sido a ti creo, me cago en su puta madre, me han persiguido los Roamers, y me han matado al héroe, no jodas, al principal no, al, osea uno que tenia, por ahí me han persiguido los desde la otra punta del mapa, no es coña, que barbaridad tío, mira esto, esto es de la CPU, Tachan, CPU encontrada, es lo que hay Aplausos No me manda huevos, tío Todo volcánico Qué pequeño es el mapa, ¿no? Más o menos ¿Qué has dicho del mapa, Z? Que es que es pequeño Es el más pequeño que hay, eh Adiós, dron No, no me ataques, perro Me va a atacar, uff Una ciudad de gigantes ¿Otro dron, tío? ¿Cuántos drones tenía yo? ¿En fin? Son mucho Hola, en serio Hostia, guapo, este gigante, ¿no? Han puesto un montón de unidades nuevas con la expansión Ya te digo, todo mola Menos para mí la raza de los Hobbies Que yo qué sé, la veo un poco ridícula No, no, no se han creído Y ya está. Y ya está. No pases de mí, perro, que te vi. No pases de mí. No pases de mí. No pases de mí. No pases de mí. No mientas. A mí esto de que les pagues para unirse a ti me parece vaya de lo más ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no sé. ¿De qué te sirve el dinero si te voy a conquistar? Siempre es mejor conquistarlos pacíficamente. Bueno, bueno. Si tú lo dices. Pero me parece absurdo que te pidan dinero. ¿Qué quieres que te pidan, virgenes? Claro, te pidan dinero, hombre. Si tienes que pagarles o compensarles de alguna manera un insuceso fuerte a tu causa. Vale, pero no sé. ¿Y luego los puedes arrasar? No tiene sentido. Hombre, los puedes arrasar. Lo que pasa es que eso te cuesta. No, no. Has tardado en contestar. He ganado. Vale, vale. Es eso. Lo siento, pero vamos a luchar una, ¿vale? Venga. Porque tú lo digas. No, porque no quiero que me mate nadie. Ayer echamos un huevo. No te preocupes. Ayer en la partida con Azazel que duró dos días jugamos un huevo de batallas. ¿Sí? Sí, como que era casi todas contra la CPU. Es que no quiero que me maten, básicamente. Hostia, que mapa más oscuro, ¿no? Más tenebroso, tío. Joder, si es que casi no encuentro a los orcos. Hola. Hola, ¿por dónde me cuelo? Hay que romper por huevos la valla o... Ah, hay una puerta y todo. What the fuck. Este es el primer mapa que sale en la campaña. Si la juegas. No, yo no la juego. Después de todas las recomendaciones que me habéis dado. No, pues yo la voy a jugar. Me gusta tanto este juego que la voy a jugar también. A lo mejor me sorprende la campaña y se vuelve interesante. No es como la del Might and Might, pero yo que sé. Yo pienso darle una oportunidad a la campaña. Ah, no llego. Joder, a ti te han dado una tropa de nivel 3, tío. Ya, es lo bueno. Hola, que no puedo romper nada. Ah, sí, sí que puedo. Me la tomen. Hola, unos sub-drops, en serio. Venga, hasta luego. Ahorita también me los han dado, eh. Hola, y a mí por qué no me han dado nada de 10. 3. En alguna partida que nuestra me la han dado. Justicia. Esperemos que no me ataquen. Pero a ti, Alex, a ti no te los dan porque tú eres el amo. Y tú saben que si te los dan ya es... Joder. ...filearte mucho, tío. No llego a nada, tío. Me cago en Satan. A ver, Rey de Reyes. Y deberían darme ya un Tier 4. O Rey de Penes. Es que tú eres Tier 4. Concurrence. ¡Cursor!